Mi mamá no me pudo acompañar. ¿Por qué? Porque está en Arica. Me dijo me voy de vacaciones, voy y vuelvo. Mi papá me iba a acompañar, pero no tuve que ir a la cementerio. Sí, pues guarde ahí un sitio de teléfono. Me fui a dejar la comida, la vianda que no se llevó. Esta es la marcha histórica del 28 de junio que se hace cada año en el mundo para conmemorar el levantamiento en Stonewall, en Nueva York, donde se levantó el movimiento políticamente a nivel mundial. Por razones del mundial la corrimos para esta fecha y hoy día estamos haciendo un énfasis particular. Esta es la primera marcha que convocamos para demandar la necesidad de regulación, de reconocimiento de las familias homoparentales, de la adopción homoparental. Creo que hemos logrado instalar la necesidad de avanzar en derechos de manera integral para la población de diversidad sexual y el tema de la adopción es un tema pendiente. La nueva ley de adopciones que se va a enviar en noviembre debe considerar las familias diversas y por lo tanto en ese contexto esta primera marcha busca que entre otras cosas la nueva ley de adopciones tenga esa mirada, una mirada inclusiva e integradora, pero que además el acuerdo de vida en pareja contenga una regulación que permita el cuidado personal o la adopción o la adopción de los hijos biológicos de uno de los miembros de la pareja. Nosotros como movimiento moderno, liberal, queremos estar apoyando esta causa y queremos que de una vez por todas en este país esa frase, ese artículo que dice que las personas nacen libre, igual y derecho se haga realidad. Yo creo que la BP no debería tardarse más que este año y luego de eso analizar todo el escenario que nosotros esperamos que el gobierno presente el proyecto del matrimonio igualitario para discutirlo y poder avanzar en torno a esto. Bueno, históricamente han sido un poco más cerrados sobre todo sectores como de la UDI, renovación nacional, pero hoy día, bueno, ustedes ven, está la gente de BOPOL, está la gente de amplitud, hay algunos sectores de renovación nacional que también apoyan esta causa y yo creo que con eso, más el ojalá compromiso también de la nueva mayoría de legislar respecto, yo creo que deberían salir adelante estos proyectos. Para mí es un agrado contarles sobre todo a ustedes hoy día que más del 60% de los jóvenes en Chile está a favor del matrimonio igualitario y más del 60% de los jóvenes en Chile está a favor de la adopción homoparental. Que en los últimos cuatro años no se habían realizado las preguntas que eran adecuadas a los jóvenes respecto a la diversidad sexual. En ese sentido armamos una encuesta, un estudio que se está haciendo a nivel nacional en todo Chile del cual ya aparecieron los primeros presondeos, los primeros test y dentro de ese estudio la respuesta que nosotros hemos obtenido a la aprobación de los jóvenes a tres temas fundamentales que son el ABP, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental está por sobre el 60% a nivel país. Eso quiere decir que los jóvenes hoy en día aprueban, aceptan y son partícipes de que la sociedad tome en cuenta tanto la adopción homoparental como el matrimonio igualitario y el acuerdo de vida en pareja. La verdad es que como Eópolis estamos bien claros en nuestra posición, en la derecha estamos en centro y tenemos como foco la libertad, somos más liberales que U y IRN, así que no tenemos problema con eso. ¿Habrá algún problema en el Congreso para unir fuerzas? Felipe Cas, apoya el matrimonio igualitario, lo ha dicho todavía vos, así que no debería haber problema. Hoy día hemos avanzado mucho en igualdad, hoy día la sociedad se ha abierto, hoy día tenemos una cultura más tolerante, se valora la diversidad, se siente como algo que enriquece la vida en comunidad, pero tenemos mucho más que avanzar. Hoy día está el acuerdo de vida en pareja, que está a punto de ya ser despachado, y creo que un avance, pero creo que también es importante modificar la ley de adopciones y que la pareja, ya sea acuerdo de vida en pareja o sea una persona homosexual, lesbiana, pueda adoptar. No es concebible que en Chile, un país democrático, en donde la Constitución establece la igualdad frente a la ley, haya chilenos de primera y segunda categoría, algunos con más derechos, otros con menos derechos. Así que de ese punto de vista tenemos por delante grandes desafíos, apuntar al matrimonio igualitario, modificar el código civil en lo que dice relación con el matrimonio y por cierto también permitir la adopción por parte de pareja gay, básicamente porque el cuidado de los hijos tiene que ver con el amor, con el afecto y no con la orientación sexual de los padres.